Por Dios, es el viejo loco. ¿Pero qué lo mató? No fue una fiebre. Bien, esto será cuerpo a cuerpo, así que vamos a separarnos para tener más espacio. Dom, Sam, a la derecha. Anya, sígueme. Señora, ¿está bien? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué diablos? ¡Lave! ¡Se ha extendido a los humanos! ¡Lipana! ¡Es la bonita cosa! ¡No es ipana! ¡Ay, mierda! ¡No estás sola!